hola cómo están saludos a todos hoy vamos a estar hablando sobre la amiodarona uno de los fármacos más utilizados en la práctica clínica para el tratamiento de las arritmias pero fundamentalmente vamos a estar hablando un poco sobre su historia cómo surge este fármaco y daremos algunas pinceladas sobre sus efectos adversos así que no te pierdas el vídeo velo en su totalidad porque te aseguro que algo nuevo vas a aprender vamos para allá vamos a aprender sobre la amiodarona vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poco sobre la reseña histórica a mediados de la década de 1950 camille biodeo y wood hoy se sintetizaron y estudiaron cientos de sustancias análogas a las obtenidas a partir del kelín nombre árabe de una planta herbácea un velífera amni viznaga la cual es muy común en egipto y otros países de oriente medio históricamente el kelín se empleaba en egipto como un remedio popular para tratar los espasmos asociado a las infecciones por gusanos equistosomas muy comunes en la orilla del nilo la planta fue traída de egipto y estudiada a fondo por los botánicos franceses fundamentalmente en el año de 1897 ybrahim mustafa del licor superior de francia y más tarde flan y salen en 1930 obtuvieron la que lina en forma cristalizada es decir con un grado de pureza sumamente elevado ya para el siglo 20 1938 fue spot y burger ambos en la universidad de viena y establecieron la estructura furocrómica unos años antes en 1930 saman en la universidad del cairo en egipto estudió la que lina descubriendo su utilidad para el tratamiento de la angina de pecho a esa no te la esperaba verdad además de la ya conocida utilidad para el alivio del dolor asociado a los cólicos renales en virtud de sus propiedades antiespasmódica la que lina fue también el punto de partida para el desarrollo de un importante grupo de medicamentos los denominados genéricamente antagonistas de calcio más precisamente los bloqueantes de los canales de calcio pero este asunto no se corresponde para este vídeo lo abordaremos en otro vídeo en egipto donde fue descrita y posteriormente llevada a europa durante la guerra napoleónica se le denominaba a mí mientras que en español se le conoce como bisnaga y en muchos países también se le denomina hierba curadientes en razón de su empleo popular la que la o que lina se ha utilizado desde tiempos remotos en egipto en preparado en infusión que se daban a los pacientes para el tratamiento de la tos los cálculos renales como diurético y antihelmítico tengas en cuenta que esta planta crece a la orilla del nilo donde las infecciones por el minto esquistosoma han sido y continúan siendo crónicas samán evidenció a partir de la década de 1930 su acción antiespasmódica sobre la musculatura lisa en el intestino en el útero en los músculos bronquiales entre otros notificaron ya para 1946 la utilidad de estos preparados como sustancias vasodilatadoras de las arterias anred y barzon notificaron en el año de 1946 la utilidad de estos preparados como sustancias vasodilatadoras de las arterias coronarias la composición química de la planta se puede dividir en dos grupos furano cromonas y el tirano cromonas hablaremos un poco sobre los furanos cromonas la más abundante es la que lina entre el 1 y el 2% fue aislada por mustafat en 1879 su estructura de cromo benzo y pirona fue demostrada por fan y salen en 1933 y los pirano cromonas un compuesto aceitoso que se consiguió obtener en forma cristalina en 1951 por bitley está constituida por una mezcla de tres sustancias obtenidas en estado puro durante los años 1957 estos son la samidina la dihidrosamidina y la bisnadina inicialmente se aisló de la planta amnibisnaga la benzarona que fue comercializada como antiespasmódico poco tiempo después se comercializó la benziodarona usada en un principio por su efecto como vasodilatador coronario para los cuadros de angina de pecho y más tarde se utilizó como úrico súrico la benziodarona se retiró del mercado por cuadros de ictericia sin embargo la línea de investigación iniciada con la benzarona primero y benziodarona después condujo a la síntesis de la amiodarona en el año de 1962 partiendo de la benziodarona se sintetizaron varios análogos el grupo fenólico era el responsable de los cuadros de ictericia de tal manera que se trató de enmascarar este grupo químico pero sin que ello supusiera la pérdida de la eficacia del fármaco y es así como se sintetizó la amiodarona en 1962 en un principio se estudió la amiodarona por su efecto vasodilatador coronario sin embargo los efectos adversos de tipo oftalmológico debido a las alteraciones de las visiones por depósito en la cornea pero también de tipo dermatológico causaba decoloración de la piel expuesta al sol y su alteración estiroidea condujeron a la retirada del fármaco en el año de 1967 fue hasta siete años más tardes en 1975 se descubrió que era efectivo para el tratamiento de un tipo de arritmia denominada síndrome de wolf parkinson white tenemos un vídeo sobre el síndrome de wolf parkinson white así que no te lo pierdas velo su acción antiarrítmica subyacía en la prolongación del potencial de acción en las musculatura del hit de purkingen en honor al suizo willem his y jean evangelist purking y en la musculatura ventricular se introdujo en la terapéutica clínica en el año de 1980 los medicamentos antiarrítmicos incluidos en esta clase se caracterizan principalmente por número uno prolongar la duración del potencial de acción esto es debido a la disminución de la pendiente de la fase 3 de dicho potencial de acción en segundo lugar incrementar el período de refractaridad en varias áreas del tejido cardíaco sin embargo se observan diferencias importantes electrofisiológica dependiendo de la ruta de administración de la amiodarona siguiendo la inyección intravenosa directa en bolo aumenta considerablemente la duración del período refractario en el nodo aurículo ventricular lo cual bloquea la transmisión de muchos potenciales de acción en los cuadros de arritmias aumenta también la duración del período refractario en el tejido se circunda al nodo aurículo ventricular el cual también es excitable y podría ser una ruta de transmisión alternativa para los impulsos bloqueados en el nodo aurículo ventricular y tiene plana duración en el periodo refractario en el atro ni tampoco tiene acción sobre los tejidos ventriculares sin embargo tras la administración oral crónica de la amiodarona tiene una importante prolongación en la duración del período refractario en todos los tejidos de conducción cardíaco incluyendo el atrio las vías accesorias las fibras de gis por 15 y las fibras musculares lisas del ventrículo causa una disminución de la automaticidad del seno auricular y del nodo aurículo ventricular el mecanismo electrofisiológico de la amiodarona se ha querido relacionar con su acción activa antitiroidea no se ha llegado a demostrar que canales iónicos como el sodio el potasio el calcio se hayan más involucrado en esta acción además la amiodarona si bien se clasifica como antiarrítmico clase 3 según la clasificación de bauhan williams también comparten propiedades de los fármacos clase 1 que son los bloqueantes de los canales de sodio y de los clase 2 que son los beta bloqueantes algunas consideraciones farmacocinéticas es muy importante saberla pues bien la amiodarona es muy liposoluble es decir acumula en los tejidos y su eliminación es extremadamente lenta se debe considerar una biodisponibilidad cercana al 30 por ciento cuando se cambia la vía de administración tras la instauración de un tratamiento oral con amiodarona el aumento de la refractariedad una medida de su efecto farmacológico requiere la administración continua durante varias semanas la amiodarona se metaboliza a través de los isoenzimas y p3 a 4 perteneciente al complejo citocrónico p 450 hepático a de sentir la amiodarona que es el metabolismo activo y este a su vez a di de ese estilo amiodarona que es el metabolismo inactivo tras la interrupción de un tratamiento con amiodarona tras su administración durante un período prolongado es decir de varios años el tiempo medio varía de entre varias semanas a meses el mecanismo de eliminación de la amiodarona y su metabolito activo apenas es conocido el rango de concentración plasmática de amiodarona este punto 5 a 2 microgramos sobre mililitros la eficacia de la amiodarona depende tanto de la duración del tratamiento como de las concentraciones de este fármaco en el plasma curiosamente una concentración plasmática elevada no es un factor predictivo de toxicidad por otra parte como consecuencia de la acumulación tisular de la amiodarona dada su elevada lipofilia lo correcto es administrar una dosis de carga elevada entre 800 y 1600 miligramos durante varias semanas antes de establecer la dosis de mantenimiento determinándose esta última en razón de los efectos adversos como primer criterio y en segundo lugar en razón del tipo de arritmias que estamos tratando pues hablemos un poquito más de detalles acerca de sus farmacocinética es interesante no hablemos un poco sobre la absorción el clorhidrato de la amiodarona se absorbe tras su administración oral de manera lenta y relativamente variable la biodisponibilidad absoluta de las formulaciones comercializadas es de cercana a un 50% la razón de que la amiodarona tenga una biodisponibilidad tan baja y con una variabilidad tan elevada es consecuencia del metabolismo fundamentalmente del n des alquilación que tiene lugar tanto en la mucosa como en el lumen intestinal de su efecto del primer paso hepático así como de las características de la disolución de la forma farmacéutica la administración de clorhidrato de amiodarona junto con alimentos los efectos favorecen la absorción del medicamento en el rango de dosis de entre 100 a 600 miligramos al día las concentraciones en el estado de equilibrio son proporcionales a la dosis con un incremento de punto 5 microgramos sobre mililitros por cada 100 miligramos de incremento de la dos sin una dosis de carga inicial las concentraciones de equilibrio no se consigue hasta transcurrido un mes en ocasiones hasta cinco meses o incluso más de iniciar el tratamiento y en esta dosis de carga es por ello fundamental cuando se instaura un tratamiento con amiodarona administrar una dosis de carga durante varias semanas antes de establecer un régimen de tratamiento de mantenimiento en un estudio de administración de dosis endovenosa única de clorhidrato de amiodarona a 5 miligramos por kilo a pasar en cinco minutos a voluntarios sanos las concentraciones máximas logradas se hallan el rango de 5 a 41 microgramos sobre mililitros al cabo de 10 minutos de iniciar la infusión intravenosa de 150 miligramos de clorhidrato de amiodarona en pacientes con fibrilación ventricular o con taquicardia ventricular hemodinámicamente inestable la concentración máxima se halla en el intervalo de entre puntos 7 a 1.4 microgramos sobre mililitros siguiendo la administración de la amiodarona el tiempo necesario para observar la acción antiarrítmica es muy variable la respuesta terapéutica tarda en ponerse en manifiesto de entre una a tres semanas bueno teniendo en cuenta que la amiodarona tiende a acumularse en el organismo la respuesta terapéutica tiende a aumentar durante el tiempo de tratamiento es decir el tratamiento crónico llegando a un máximo al cabo de entre un mes a cinco meses de iniciado el tratamiento por el mismo motivo es decir por la acumulación del fármaco en el organismo los efectos persisten de entre 10 a 15 días tras la suspensión del tratamiento agudo sin embargo la duración de la actividad antiarrítmica suele ser variable e impredecible y parece depender tanto de la duración del tratamiento como del tipo de arritmia que se está haciendo trata en general cuando se instaura el tratamiento con amiodarona por reaparición del cuadro arritmico tras haber sido suspendida previamente el efecto terapéutico se inicia más rápidamente muy posiblemente debido a que aún quedaban remanente del medicamento en los tejidos que no había sido aclarado existe una considerable variación interindividual entre las concentraciones plasmáticas de amiodarona y los efectos antiarrítmico es decir depende de cada paciente se observa de hecho una correlación más precisa entre las concentraciones plasmáticas de amiodarona y la prolongación del intervalo qt del electrocardiograma el qt es una medida de la duración del potencial de acción ventricular el efecto terapéutico antiarrítmico óptimo se obtiene con concentraciones plasmáticas de amiodarona en el rango de entre 1 a 2.5 microgramos sobre mililitros los efectos adversos de tipo hepático oftalmológico y neuromuscular suelen aparecer cuando las concentraciones plasmáticas son superiores a 2.5 microgramos sobre mililitros en cuanto a la distribución del fármaco tras la administración crónica de la amiodarona tanto este como su principal metabolito es decir el n de cetil amiodarona se distribuyen extensamente en muchos tejidos corporales pero es muchísimo en el tejido adiposo fundamentalmente en el hígado en el pulmón en el vaso en el músculo esquelético la médula ósea las glándulas adrenales los riñones el páncreas los testículos incluso se encuentran el semen la saliva los nódulos linfáticos en el miocardio las glándulas tiroides la piel y el tejido cerebral también se concentra en la bilis e incluso las concentraciones biliares llegan a ser 50 veces la concentración plasmática durante el tratamiento crónico las concentraciones en los tejidos de n de cetil amiodarona sub que es su principal metabolito farmacológicamente activo superan las de la amiodarona excepción hecha en el tejido adiposo donde apenas se detecta el metabolito lo cual es lógico si se tiene en cuenta su mayor hidrosolubilidad hasta el 96 por ciento de toda la amiodarona en circulación se haya unido a la proteína plasmática principalmente a la albúmina y en menor proporción unida a lipoproteínas de alta densidad como el hdl siguiendo un poco la administración endovenosa la amiodarona se distribuye rápida y extensamente en el cuerpo como ya lo he mencionado la amiodarona cruza la placenta también se acumula en la leche materna alcanzándose concentraciones superiores a las del plas así que debemos de ser precavidos con el uso de amiodarona en embarazada pero bueno si se tiene que utilizar se debe utilizar en cuanto a la eliminación las concentraciones plasmáticas de amiodarona declinan de un modo bifásico y compartimental aún cuando la cinética de la amiodarona se ajusta mejor a un modelo multicompartimental en cuanto a la administración oral crónica del clorhidrato de amiodarona en los pacientes con arritmias cardíacas el rango de dosis va entre 200 y 600 mil gramos diarios durante un periodo de 5 meses hasta 52 meses la cinética del medicamento parece ser bifásica con un tiempo medio de eliminación inicial en el rango de entre 2.5 a 10 días la cual es seguida de otra fase de eliminación que es lo que se conoce como fase beta con un tiempo medido cercano a 53 días es decir entre 26 y 107 días este modelo de eliminación de la amiodarona y su principal metabolito se explica por una rápida eliminación del fármaco de tejidos muy pre fundidos seguido por la eliminación un poco más lenta del fármaco depositado en el tejido adiposo peor perfundido donde se acumulan por tratarse de un fármaco muy lipofílico el destino de la amiodarona en el organismo continúa siendo poco conocido el medicamento parece ser metabolizado tanto en el hígado como en el intestino al menos un metabolito principal que es el n de cetil amiodarona el cual como ya se ha dicho antes es farmacológicamente activo prácticamente toda la amiodarona y su metabolito activo son eliminados en las heces y en las vías biliares la eliminación renal del fármaco es indetectable tanto la amiodarona como su metabolito no son eliminados durante la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal esto se explica debido a la amplia distribución en los tejidos de tal suerte que el propio hígado del paciente metaboliza el fármaco más rápidamente de lo que se conseguiría con la diálisis en cuanto a los efectos antiarrítmico y electrofisiológico bueno en estudios llevado a cabo en animales de experimentación la amiodarona es eficaz a la hora de prevenir o suprimir las arritmias inducidas experimentalmente el mecanismo preciso de acción no se ha descrito completamente aún cuando los efectos antiarrítmicos son en ciertas medidas comparables con observado durante el hipotiroidismo los efectos tiroideos de la amiodarona contribuyen mínimamente a sus acciones bueno esta es la información que traía el día de hoy para ti espero que te sea de provecho espero que hayas aprendido algo nuevo si es así te invito a que te suscribas al canal nos regale un like y comparta el vídeo vaya